La cocina amazónica para mí es naturaleza, es nuestra cultura, es el legado que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Qué es la cocina amazónica para mí? Un francés a mí me dijo, nosotros tenemos miles de años la uva y no tenemos un lomo en salsa de uva. Lo más rescatable de la cocina es que ha comenzado a poner en valor todas las comidas ancestrales, los productos naturales de la zona. La familia de la Amazonía, su alimentación es 100% sana y de la chacra a su cocina. El diario vengo a mi chacrita junto a mis tomates, junto a mis caigas, mis callambas, mis pepinos. Me siento satisfecha de que hemos puesto un granito de arena para que nuestra cultura gastronómica, nuestra gastronomía principalmente sea reconocida ya como tal. Ven a disfrutar de sabores, colores y la alegría de nuestra gente. Ven a la Expo Amazónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!